Hola como estan habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo video de final fantasy 15 continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior estoy todo puerco definitivamente necesito echarme un baño y se supone que en eso nos quedamos en el capitulo pasado no en que tenemos que llegar a esa posada que esta de aquel lado el unico problema es que no veo puente alguno por el que podamos cruzar por lo que mi logica me dice que tendriamos que cruzar por una de estas cosas como se llaman tienen un nombre especial no se llaman gondolas creo si miren gondolero se acuerdan que en el capitulo pasado les dije que esto es como italia pues si definitivamente de hecho escuchen la musica y suena muy veneciana no esto es como una tipo referencia a venecia pero definitivamente no es por menospreciar italia pero esto se ve mucho mas bonito pero obviamente esto es fantasia no tengo que ir al hotel levil como se llama el lugar al que tenemos que ir es aqui mercado flotante la barca del no se que creo que tenemos que ir aqui o aqui uno de estos dos lugares mercado flotante igual puede ser aqui en el mercado flotante la barca tendria que quedarse justo aqui aqui bajan bajan aqui me quiero ahi esta bien pensé que se iba a pasar pero no si nos dejo justo en el misión cumplida vaya alticia ciudad de las aguas acabamos de ganar 2000 de experiencia soy nivel 41 no estoy seguro de que me alcance ese nivel eh hola hola soy el principe nocto me dijeron que usted nos iba a dar reposo en este lugar hable mono no se me quede viendo nada mas no habla que le pasa se quedo mudo ahi esta se quedo se tardo mucho en cargar esa conversacion como no machuada chiquitai coto gareba cota ello coco de te coca no zocco que nada ah ah soco mada caca y su godo a nai yo a dar con el clima jichiga mi tome la lera de la cara de la cara te coca no ninguno schocho de iris coco la educo 確かに立場としては微妙だ Preguntar acerca del imperio, preguntar acerca de Leviatán, sí, Leviatán es lo que nos interesa Tenemos que encontrar a Leviatán Lo que se puede hacer es que el porto se puede abrir la puerta, pero se puede abrir una puerta a cerca de un lugar ¿Pero por qué? Por otro lado, se puede abrir la puerta a los alimentos y los alimentos y los alimentos ¿Pero por qué crees que se llame la puerta a la ciudad? ¿Pero por qué se le va a hacer a Leviatán? Pero aquí estoy yo, ¿no? Se supone que yo me tengo que encargar de eso. No preguntar nada, preguntar acerca del imperio, preguntar por el oráculo. Yo creo que ya, con eso me basta. Yo solo quiero información acerca del Leviatán. Es lo que realmente me importa. ¿Ya? Ah, mira, una señora metiche. A ver, tenemos que hablar con ella, creo, ¿no? Hola, señora. ¿Qué viene a hacer usted de metiche? Sí, tiene cara de mala gente, ¿no? Ah, sí。 Ah, ¿con qué esto se trata de negociar, no? Pues no parece Sí, me hace falta un baño, sobre todo Más que dormir, me hace falta que me dé un baño ¿Dónde me duermo? Eh, vea el hotel El hotel, este es el restaurante El hotel debería estar Oh, este no es el hotel, de veras Bueno, tenemos que entrar otra vez a la góndola Y que nos lleve hacia el hotel Levil, que es este de acá Nada más que como el viaje va a ser lento Y suave Nos vamos a teletransportar en 3, 2, 1 Wow, creo que este es el hotel Más caro en el que nos hayamos hospedado Y mira quién está ahí Mira nada más quién está ahí Gentiana se llama Gentiana Gentiana Gracias a Umbra Noctis puede volver atrás en el tiempo Y revivir sus recuerdos Esta opción se muestra cuando Noctis para a descansar Noctis y sus compañeros mantendrán su conocimiento Su condición actual El pasado no se puede alterar Los chocobos de cualquier alquiler De cualquier alquiler Volverán a las chocoverizas Mmm O sea Eh, va a tener recuerdos de cuando era niño Algo así más o menos ¿Se acuerdan cuando subimos el demo? Que salía Noctis cuando era chiquito Y tenía una especie de sueños extraños Tal vez Eh, se refiere a algo como eso, ¿no? Ahora tenemos que venir a dormir El único asunto es que seguramente me van a cobrar un dineral Miren, alojarse Dios se no se Ahí está Me dan 1.5 de experien... De... Sí, me multiplican por 1.5 mi experiencia Alojarse Pues ya qué Llamar a Umbra Mmm... No Me voy a alojar y ya Nos vamos a echar un sueño Y nos vemos en la mañana Ahora sí, después de dormir Y de haberme bañado y todo Estoy listo para ver a la primera ministra Digo, es la primera ministra No puedo entrar a verla Nada más así Todo puerco y mugroso Digo, no es que me caiga muy bien la vieja La verdad tiene cara de amargada Pero pues uno tiene que ser decente, ¿no? Y educado Por muy mal que te caiga la gente Tienes que verte lo más educado posible Ahora, lo interesante Es que tiene que decirnos la primera ministra Si nos va a dar chance de ver a Luna Freya Dijo que íbamos a llegar a un trato Y que íbamos a negociar y toda la cosa Pero al parecer están negociando Sin que yo oiga nada A ver, hablen Ahí está Camelia De nada, señora Noctis tendrá que negociar un pacto Con la primera ministra Elige cuidadosamente las respuestas Y trata de conseguir la colaboración Del gobierno de acuerdo Ok, me toca a mí negociar Vamos a ver qué tal es Epsilon negociando En videojuegos Claro, antes que nada Agradecer la bienvenida Agradecer la bienvenida ¿Por qué no? O sea, hay que ser educados Ok El imperio exige que se le entregue el oráculo Mostrar preocupación por Acordo Mostrar preocupación por Luna Pues hay que mostrar preocupación por Luna ¿No? Ah, sí Bendiga vieja Me está amenazando ¿Por qué? ¿Por qué desea el oráculo despertar a la Sideria Leviatán? Para forjar un pacto Para hablar Para forjar un pacto Vamos a decirle Es quien mejor sabe lo que pasó en Lucy Con el Arquenion Podría compartirlo conmigo Hablar del fulgor Decir que se marchó Decir que se marchó No le vamos a contar nada a esta vieja ¿Para qué le voy a estar contando la verdad? Pero no consentiré Que los Siderios y el imperio Nos usen Como campo de batalla Despreciar al imperio Alticia quedará devastada Despreciar al imperio Uy, creo que me equivoqué Yo quería poner la otra Acordo no quiere caer al imperio Ofrecer ayuda Sí, vamos a decirles que nosotros vamos a ayudarles Para que Leviatán No vaya a destruir la ciudad Este es parte del trato ¿No? ¿No? ¿Cuáles asuntos? Tendríamos que evacuar A todos los aldeanos Preocuparse por Altizia Me preocupa la ciudad en general Está muy bonita Hacer que hable Mostrar determinación Mostrar contrariedad Mostrar determinación Nosotros cuatro podemos señora No se preocupe Aliarse con acuerdo Ofrecer solo apoyo En resumen debería garantizar La seguridad de mi gente Y combatir al imperio Estamos de acuerdo Ofrecer solo apoyo O sea no estar aliados Nada más los voy a apoyar Miren viejita no empiece de loca eh A ver aceptar las amenazas A ver aceptar las amenazas Devolver la amenaza No dar respuesta Pues le devuelvo la amenaza Yo también Porque caramba Soy un rey A mi nadie me habla así Aceptar las amenazas Asegurar que no habrá bajas No mostrar interés Asegurar que no habrá bajas O sea nosotros No matamos No vamos a permitir que maten a nadie Es hora de alargarse Es hora de alargarse Yo también lo espero Por el bien de usted viejita Porque ustedes son los que van a salir perdiendo Noctis supo imponerse como rey de lucis Y logró unos términos óptimos Que bárbaro soy Sirvo como rey La verdad Moneda conmemorativa por 4 Válgame Soy bueno negociando eh Tenía mis dudas Acerca de estas negociaciones Dije A lo mejor van a decir Que la regué Y llegué a malos términos Pero me puse bien ¿no? O sea No le besé las patas A la señora Me puse en mi lugar de rey Y le dejé en claro Que a mi nadie me manda Pero soy bueno No le besé las patas No recuerdo Quien era su último oráculo Quien fue el último oráculo del rey El día del ritual Ah ya nos brincamos Directamente al día del ritual Oh y creo que esto Se va a poner violento eh Enfrentarse a Leviatán Si tenemos que pelear Contra Leviatán Así como lo hicimos Contra Titán No va a estar nada sencillo Los hiderios son Demasiado Demasiado poderosos Lo que sea No va a estar en el Ok, o sea, lo que se refiere es que si evito que los imperiales inmovilicen a Leviatán El poder de Leviatán es suficiente para encargarse de ellos O sea, yo no necesito estar peleando contra los imperiales Simplemente tengo que evitar que retengan a Leviatán Para que Leviatán les dé en su mais a todos y cada uno de ellos Me parece buen plan ¿Qué o sea? Si me dejaras en su Paco y le dar el te dicen que no, ustedes tienen que decirle Quien se está安en Cán Nagy es un pará que sea más grande Bien, entonces, el mensaje está en la cacahoco es deCoca No, hay que dejar la paz a los inferiores No, hay que descerse de la paz Es un buen malo, pero, si quieres agregarse, no lo haré No los necesito ustedes Conmigo tiene más que suficiente Nosotros nos la vamos a llevar No creo que Noctis la deje que se vaya sola O sea la multitud la está esperando afuera Porque si recuerdan en el capítulo pasado Escuchamos en las noticias que dijeron Que ella iba a dar el anuncio Del ataque al Leviatán ¿Qué? ¿Por qué llegan con armas y todo? ¿Tanto miedo les tienen a Luna? No hay necesidad de requerir a tanta violencia Qué locos, ¿no? Tantos hombres armados Nada más para decirle a Luna Freya Que salga a dar su discurso Esto se le llama abuso Se le llama opresión, señores ¡Dictadura! Ahí están todas las personas frente al palacio Esperando el discurso de Luna Freya Allí estoy yo de... ¿Cómo se le llama? De incógnito Si se puede decir así Aunque se me hace raro que la gente no reconozca al rey ¿Cuánta gente? ¿Tengo que pasar en medio de todos o qué? A ver, me da permiso Usted, me da permiso Tengo que pasar, señor ¿Ah, no? Tenía que quedarme ahí en la esquinita La tengo que proteger a Luna Todo esto se tiene que hacer bien Ahí va Espérenlo Queridos amigos O sea, les está diciendo que se vayan ¿Qué pasa? O sea, les está diciendo que Bakú, en pocas palabras. O sea, la ciudad de Altissia va a valer caca, pero a fin de cuentas nos van a proteger algún día, ¿no? Para que tengamos otra ciudad bonita. O sea, la ciudad de Altissia va a valer caca, pero a fin de cuentas nos van a proteger a la ciudad de Altissia. Señora de las profundidades. Yo creo que en este momento... ...después de la ciudad de Altissia. Y ahora... ...después de aquí. ¡Para que la ciudad de Altissia! 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 Y pues Leviatán va a destruir la ciudad a fin de cuentas. Es algo inevitable. Pero tienen que hacerlo. ¿Me vio? Sí me vio, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿sí? Me vio, pero no podía hacer nada al respecto. Por lo menos no hasta que hayamos recibido el poder de Leviatán. La Leviatán. Llegaron los imperiales y ahí está la nave Sota. O sea que estos monos obligaron a Luna Freya a que sacara a Leviatán para ellos poder atacarla. Pero nosotros vamos a aprovechar eso para encargarnos de los siderios, digo, de los imperiales, y recibir la gracia de Leviatán. Algo así, ¿no? O sea, está muy revuelto este asunto. ¡Uy! ¡Qué miedo va esa voz, eh! ¡Válgame! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ese Leviatán es tal y como lo recuerdo desde Nintendo! ¡Uy! ¡Se ve igualito! ¡Pero en alta definición! ¡Se ve igualito que en el Nintendo, pero en alta definición! ¡Uy! 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 Ya va a empezar el ataque. ¡Uy! Esto se va a poner grosero. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Oh! 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 Ese Leviatán me lanzó como un ... Como un ataque de agua. O sea, apareció como un pequeño Leviatán de agua. No sé si era para mí o era para los Imperiales. Espero que haya sido para los Imperiales porque si a parte tengo que pelear contra Leviatán. Estoy completamente perdido. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vámonos! Estoy aprendiendo cosas nuevas de combate. No puedo creerlo. Esas... Esas lecciones de combate que sacamos del capítulo pasado. Me vienen, pero de maravilla, eh. Me vienen muy bien, ahí está. Vivo a Leviatán ¿Me quieres atacar Leviatán? ¿Acaso quieres enfrentar ¿Quieres enfrentarte a mí? ¡No! ¿Quieres atacar a A Luna? No, no la va a atacar porque es el oráculo ¡Oh! Y si la está atacando ¿Qué le pasa a Leviatán? Tranquila ¿Qué no ves que es Luna Freya? Mira, ya le desgarraste su vestido ¡Ay! ¡Se le dio! Tengo que hacer algo Está enojada ¡Oh! No se la puede comer o si ¡Ándele! Por andar de grosera con el oráculo Está abogando por mí Esta Luna Fórjese así el pacto O sea, Luna Freya Está convenciendo a Leviatán De que me dé su bendición Sí, eso es lo que está pasando O sea, Leviatán le está diciendo Que por qué carambas Yo me merezco su bendición Y Luna Freya Está abogando por mí Para que me la dé Le está curando Por todos los idearios Que soy digno de su bendición Aquí estoy ya Salta de una vez ¿Tengo que saltar? ¿De veras? Me van a atrapar, ¿no? Oh, llegaron en una nave ¿Y esa de dónde la sacaron? Se la robaron un Nifu Bien, 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 bien ¡Vámonos! Guardia Ok, ahí Le pegué Le pegué, le pegué ¿Qué está pasando? Estoy peleando ahora así Contra Leviatán A ver Ellos me van a marcar Cada vez que tenga que bloquear, ¿no? Me metí al agua Se metió al agua el prompto Está bien loco, ¿eh? Yo quiero una de esas Fue amor a primera vista ¡Vamos! Cubierto Bien Golpe Eso Cubierto Bien Golpe Eso Estoy cubriendo bien Me estoy cubriendo bien Golpe Bien No, no, no No, 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 no No te sueltes, Noctis No te sueltes Pelear como tronciderio No es nada bonito Ahí está Triángulo Y me voy directo al ojo Wow, me monté sobre Sobre Leviatán ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Tengo que pelear? ¿Picarle el ojo con la espada? Leviatán Bendíseme, por favor Dame tu poder, hombre No seas mala No te entiendo ni más No hablo tu idioma Rogar a Leviatán Eh Exigir a Leviatán O rogar Exigir o rogar Exigir o rogar Ay No me quiero rebajar Después rogar Ya que Soy bueno, ¿no? Soy buen rey Y soy humilde Creo que eso No estoy seguro Pero creo que eso fue un Bonito No Y me tiró Y me acabo de meter un buen macetazo ¿Por qué? ¿Acaso debí exigirle? ¿O qué pasó? Ahora tengo que ir hacia allá El pulgol de Leviatán Derrota a Leviatán Uy No puedo creerlo De veras Tengo que pelear contra él ¿Y qué? Por aquí no llego ¿Cómo carambas? Guardando punto de control A ver Si tengo que derrotar a Leviatán Oh, es por aquí, sí Nada más tenía que esperarme A que se guardara la partida O algo ¡Es de nivel desconocido! No estoy seguro De poder contra Leviatán A ver ¿Qué tanto poder tengo? ¿Qué tanto poder tengo? No lo sé Pero ¿Cómo carambas? Voy a pelear contra algo tan grande Supongo que será como Como cuando Eh... Titán, ¿no? Será algo como eso Vamos para acá Vamos para acá Bien Bien Ahí está Justo Justo ahí Vamos Ahí Bien, bien 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 No le estoy dando No le estoy dando Ahí le estoy dando Bien Bien No tengo que derrotarlo En realidad ahí dice Derrota a Leviatán Pero lo que tengo que hacer Es pelear contra él Porque derrotarlo La verdad Está en chino O en japonés En este caso, ¿no? ¿Qué pasó, Luna? ¿Me viniste a ayudar? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Es el canciller? ¿O el senador? ¿Qué era? ¿Qué va a hacer ese mono? No puedo creer No puedo creer No, 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 no No, pero ¿qué me estás? ¿Pero qué carambas? Me van a hacer ¿Que va a hacer ese jeídio? Oh, pollکo, ¿eh? A ver Te vas a bouczenie ¿No? ¿O no? ¿Sí? Se acaba de sacar boleto para que lo mate Lo único malo es que se quedó con el sello ¿O qué pasó? Y se va, no me digas que si se va a morir No, pues le clavó un cuchillo justo en los intestinos Ya si no se muere ¡Leviatán! Te ruego que cures a Luna Freya No, sigue viva Sigue viva, ella es fuerte, aguanta eso y más ¿Qué vas a hacer? Luna, ¿qué vas a hacer? ¿Me va a dar una especie de fuerza o algo? ¡Ay, mira! Una nueva arma Eso parece uno de los De los lugares en los que hay armas, ¿no? De los reyes Las antiguas armas De los reyes Me va a dar una especie de poder Para poder luchar contra el leviatán ¿O me está dando el sello? ¡Ven! ¡Wow! ¡Mira nada más que poder, papá! ¡Ve nada más que poder! ¿Puedo volar? No me digas que puedo volar Si puedo volar Si puedo volar Me voy de espaldas al piso ¡Eso sí es poder y no tonterías! ¡Bien! ¡Círculo, círculo! ¡Ve qué cachetadas le estoy metiendo, eh! ¡Le estoy metiendo! ¡Ah, mira! Tengo el tridente de Luna Freya Le corté una de sus aletas Aliviatán En eso sí es poder, eh Esto ¡Sí puedo volar! ¡Sí puedo volar! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! Ahora sí le voy a meter una buena Ahora sí le estoy ¡No puedo creerlo! ¡Puedo volar! Esto no me lo esperaba, eh ¡No me lo esperaba! ¡Toma, desgraciada! No me querías dar tu bendición, ¿no? ¿Era tan fácil decir Sí, señor rey? Le voy a dar mi bendición Porque soy buena persona Pero no No querías Ni me obligas a ponerme violento ¿Por qué? ¿Por qué si era tan fácil decir que sí? ¿Qué le hice? No estoy seguro de qué fue lo que le hice Pero me le dolió Le dolió Eso que ni qué Está vulnerable Ahí le puedo pegar todo lo que yo quiera Les doy otra aleta menos Una aleta menos Y si le rompo todas sus aletas Vamos aquí Bien Vamos A la cabeza Dale A la cabeza Directo, bien Me gusta más darle en las aletas Tal vez si le sigo rompiendo las aletas Me lo pueda destrozar más rápido Ok, se escondió bajo el agua ¡Ve cómo me teletransporto! ¡Ah, qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Esto es un juegazo Esto es a lo que se le llaman juegos Y no mensadas Es por esto que la franquicia de Final Fantasy Es una de las mejores franquicias De videojuegos que existen en el mundo Son juegos tan completos Hay muchos que no les gustaba el cambio de modo de juego Hubieran preferido quedarse con el clásico turno por turno No te pegas Me pego, te pegas, me pego Digo Te pego, me pegas Lo estoy diciendo al revés Pero Esto a mí me gusta mucho más Será el momento de que Final Fantasy evolucionara Y qué mejor que esto Tremendos ataques Una pelea contra Leviatán Esto Sí es una pelea completa Lo bombardeo con la Ve, ni siquiera tengo que acercarme Yo lo bombardeo con mis Con mis espadas locas A ver, ¿dónde estás? Se esconde bajo el agua Si está bajo el agua No puedo hacerle gran cosa Pero aquí sí ¡Vamos! ¡Ataquen, espadas! ¡Ataque! Ve todas directo a la casa Y puro golpe crítico, ¿eh? Todo lo que le estoy lanzando Es puro golpe crítico Ni siquiera necesito acercarme Solo le estoy lanzando las espadas Ahí me está atacando Pero ni siquiera me baja nada de vida Tengo más de 6.000 de vida ahorita Y no es gran cosa lo que me alcanza a bajar Mucho más lo que le estoy bajando yo Y eso que es de nivel desconocido Cuando aparece su nivel en signos de interrogación Es porque Definitivamente tiene Tiene muchísimo nivel Muchísimo O por lo menos recuerdo En los antiguos Final Fantasy Cuando peleabas con Leviatán Y con los Siderios Eh... Su poder Era terrible De verdad De verdad terrible Tenías que estar usando pociones A cada rato Si no No la contabas Y ve esto Ve esto Con el poder de Luna Freya El poder que me dio Luna Freya ¿Qué fue ese poder? No lo sé Pero está a punto de morir Leviatán Si no se rinde ahora Está perdido Bien Se quedó vulnerable Y ya con esto murió Adiós Le corté un cuerno No sé qué le hice Ya ni sé qué le rompí Otro cuerno menos Bien Bien Está vulnerable Vulnerablísimo Ya con eso aprendió la lección Señora Leviatán Señorita Leviatán Ya ¿Cuánto más le tengo que dar? Pues ya se murió Ya ni vida Tiene ¿Cuánto más le tengo que hacer? A menos que Lo que tenga que hacer es Ok Guardia Una guardia Una guardia Eso Bloqueo Y golpe Ahí está Tenemos que cargar esto Cargar esto Cargar esto Cargar esto Cargar esto Bien Y con eso Justo en el hocico ¿No? ¡Guau! Eso es poder ¿Eh? Y con el tridente de luna freya Para rematar ¿Por qué no? No me querías dar tu poder ¿Verdad? Por la buena No quito Cuando alguien No quiere hacer las cosas Por la buena Pues tiene que ser Por la mala Yo no quería Conste A ustedes les consta Que se lo pedí Amablemente Le rogué Le rogué Yo El rey de lucis Le rogué Que me diera su poder Y no quiso Ni modo Tuve que recurrir A la violencia Ya está hecho Me voy a meter Un tremendo ranazo Pero antes de que se muera Antes de que se muera Luna Freya Nos vamos a dar un besito ¿No? Un besito Luna Rápido Antes de que me muera Rápido Un beso Luna ¿Qué pasa allí? Ándale Dame tu poder ¿Si me lo va a dar? Creo que si Ya ahí está Ok ¿Qué es eso? Es titán Oh Ahí está titán ¿Va a interceder por mí? ¿O algo así? Mira nada más El señor de la tierra Con el señor Con el señor del agua Bueno Con la señora del agua ¿Me protegió? Pues si Creo que si me protegió Y con eso Tal vez Leviatán Sea convencido De que me merezco Su poder ¿No? ¿Qué es esto? ¿Un recuerdo? Esto es un recuerdo De cuando era chiquito ¿Y esa voz? Ah, es Luna Luna Aquí ¿Hace? ¿Es uno degen? Luna ¿Una ? ¿Cuándo ¿Nos Un recuerdo ¿Cuándo ¿Tendrán ¿Cuándo No ¿Cuándo ¿Cuándo Un recuerdo ¿Cuándo ¿Cuándo Clán No ¿Cuándo 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 No ¿Cuándo ¿Cuándo Uy, que triste Están como platicando en un sueño Uy, es una despedida Esto es una triste, muy muy triste despedida Porque yo parezco como un niño Uy, es una despedida No me digas eso Luna, que voy a llorar Noctis Esto es tan triste Yo de verdad pensé que ya iba a estar con Luna Ahora sí, por fin Y que ella nos iba a acompañar ¿Por qué queramos? Tenía que pasar esto, ¿no? ¿Por qué? No se vale Esto es tan triste Tan, pero tan triste Ay, no puedes ir Sí, ya me desperté, ¿por qué? Noctis Noctis, ¿para qué preguntas? No se me ha perdido ¿Para qué preguntas, Noctis? Si tú ya sabías Ya sabías, Noctis ¿Para qué? No, no hubieras preguntado ¿Y mi otro guante? ¿Qué no me falta un guante? Yo me acuerdo que tenía dos Bueno, con el anillo ahora seré más poderoso, ¿no? Ahí está la libretita por la que nos comunicábamos Tanto viaje Tanto sacrificio Todo esto lo hicimos por ella Para encontrarla Para llevarla con nosotros Y Luna Se ha ido Qué triste ¿Ahora qué va a motivar a Noctis? ¿Qué motivación va a tener si su motivación era ella? No, Gladio, vete En momentos como esto es mejor que me dejes solo No me estés molestando Creo que lo que me dijo No dijeron lo que me dijo Pero creo que lo que dijo fue Noctis Tenemos que irnos Y Noctis dijo Ya voy, cállate Y nos subimos al yate del rey Ah, y nos vamos con un Con un sabor tan amargo Capítulo 10 El peso de la corona Cruzando el mar y tierra Noctis y los suyos se dirigen a Gralea La capital de Nefj De Nifj Con el objetivo de recuperar La Santalita La Santalita Y con ella El trono usurpado de Lusis Por desgracia Noctis no levanta la cabeza Les dije que se le había bajado el ánimo Y se resiste A cerrar el círculo Poniéndose El sello de la luz No tiene motivación alguna Se los dije Un mundo condenado Vaya, vaya, vaya Varias horas después Ah, este es el capítulo Más triste Y más amargo Que hayamos grabado De Final Fantasy XV O sea, hay series En las que hemos grabado Capítulos Tristes Y este se queda En el top 10 de ellos No me lo esperaba Este capítulo Yo pensé que iba a ser Un capítulo bueno Pero es un capítulo Tan triste Tan decepcionante Pero a la vez Tan épico Pocas historias como esta Pobre Noctis Ni ha de tragar, ¿no? De tan amargado que está ¿Cómo que qué carajos Me pasa, Gladio? Cállate ¿Qué? Tómelo Hasta pronto le tocó un zape Vámonos, esto se está poniendo bueno ¿Quieres aventar el tiro, Gladio? ¿Quieres aventar? Soy nivel 42, y tú eres nivel 40 Así que no te metas conmigo Sí, soy nivel 40, ¿no? Creo que sí No te metas conmigo, Gladio, eh Estoy triste Hiciste el aparto Las cosas se están poniendo muy tensas Aquí Ah, la historia se ha vuelto impredecible Impredecible Tengo el anillo y me lo tengo que poder Poner, y todavía falta Que cuando me lo ponga Los sidereos me acepten Todavía falta eso Porque se supone, para los que no hayan visto La película, cuando te pones el anillo Te hacen un juicio Y si no apruebas el juicio Te pasa lo que le pasó al hermano de De Luna Freya Pierdes el brazo Creo que por eso lo perdió él Él se puso el anillo Y reprobó el juicio Mira, hasta toda la gente del Del tren se quedó así como De estos locos ¿Qué? No les da pena pelearse en medio del tren ¿Qué onda? Explora el tren Con total libertad Hasta que llegues a la estación Pues bueno Yo hasta aquí voy a tener que dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado A mí me gustó Pero fue tan triste Y eso es lo que me gustó más Porque pocos son los juegos Que te hacen sentir Que te hacen sentir esto Que digas No manches ¿Por qué carambas Tenía que pasar esto? Así que Square Enix Definitivamente Eres grande Eres grande Simplemente Yo hasta aquí dejo el capítulo No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Me preguntan mucho Que por qué ya no subo tanto La serie de Final Fantasy XV Y es por el apoyo Es por la cuestión esta del apoyo Yo siempre me preocupo Por ustedes Por los suscriptores Y siempre trato de traer El contenido que más les gusta Y obviamente Si yo veo que una serie No recibe tanto apoyo Como las demás Pues la voy a traer Con menos frecuencia Que las demás Y no me refiero Tanto a las visitas Sino a los likes A los comentarios Por ejemplo Final Fantasy Obviamente No tiene las visualizaciones Que tienen las demás series Pero si tuviera más likes Con respecto a sus visualizaciones Un ejemplo Por ejemplo Que tenga Final Fantasy 10 mil reproducciones Y que tenga No se 3 mil likes No son 10 mil likes Y 10 mil visualizaciones Pero por lo menos Son 3 mil likes De 10 mil Y estamos hablando Que es apenas un 30% Con eso Pues yo subiría Final Fantasy Muy muy seguido Porque sería un grande apoyo ¿No? La relación de likes Con las visitas Que tuviera No se Unos 2 mil likes Unos 1 mil 500 likes Algo así más o menos Pues lo subiría Con mayor continuidad Pero realmente Es muy poquito Lo que se apoya Tiene 8 mil reproducciones 10 mil reproducciones Y apenas va llegando A los 500 likes A los 700 likes Entonces Bueno Yo lo que les diría Es esto Si quieren que suba La serie de Final Fantasy Más seguido No les pido nada Simplemente Te gusta Final Fantasy Demuéstralo Dejando un bonito like Que es totalmente gratis No cuesta nada Solamente es dar un click Y con eso Si yo veo que la serie Empieza a recibir Más apoyo Pues voy a subirla Más continuamente Lo mismo que Mafia Lo mismo que todas Las demás series Caso contrario Si veo que en vez De recibir más Cada vez recibe menos Pues creo que voy a tener Que quitar Las series Tanto de Mafia 3 Como de Final Fantasy 15 O sea Las voy a cancelar Las series Y me pasaré yo Los juegos Por mi cuenta Y pues comenzaré Tal vez Alguna nueva serie Así que si te gusta La serie Apóyala Con un bonito like Que es totalmente gratis Y seguiremos Con estas bonitas cosas Creo que ya llegué A la estación Nos vemos La próxima Chao Creo que ya llegué Hasta la estación Y ni siquiera He explorado el tren Que cosas Que cosas Hola señora Disculpe usted La pelea No es nada personal Espero no haberles Arruinado su viaje No fue nada personal Son cosas que suelen pasar Amigos Lo siento Disculpe señora Mira ni siquiera Me ven al rostro Así como Este loco Que Hasta pena Me da señoras Lo siento Lo siento Perdónenme Perdónenme ¿A qué hora llegamos A la estación? Digo Ya se tardó mucho Este viaje ¿No? Ya se tardó mucho Mucho Me da señoras No se tardó poco No se tardó mucho Me da señoras Tengo que irme